Señoras, señores, el numerólogo del show. Vamos, arrancamos entonces con el primer signo del zodíaco, que son los arianos. Los arianos que vienen de esta manera. En la salud para atrás y en el amor excelentemente bien. 53, 08 y 87. Oportunidad de incursionar en nuevos proyectos que ampliarán los horizontes. Vamos a Tauro, que viene mal. Pobre Tauro, en salud y amor, 37, 02 y 43. Será necesario planificar un nuevo punto de partida en cuanto a las ocupaciones y a la forma de llevarlas a cabo. Claro. Nos mudamos a Gemini, salud y amor. Excelente foto para ellos, 44, 19 y 96. Etapa móvil y productiva. Surgirán ideas nuevas, iniciativas positivas y mudanza. Eso. Bien, seguimos. Ahora vamos a cáncer, salud, mal, amor, perfecto. 38, 11 y 69. En el amor pasará buenos momentos y podrá disfrutar de un clima propicio para el desarrollo de la pareja. Muy bien. Leo, en la salud viene del amor. Eh, flor. 51, 18, 40. Proponga a la pareja actividades que venía postergando. Ah. Salidas recreativas o cambiar de aire, eh. Un fin de semana. Un fin de semana. Vamos a Virgo. Salud, mal, amor, perfecto. 31, 09 y 89. Por la influencia de Venus en el amor a primera vista, la atracción y los arrebatos amorosos podrán darse en la jornada. Arrebato amoroso. Mira vos. Él está bueno eso. Mira vos. Libriano, pésimo. Uh. Salud, amor. Salud, amor, para atrás. Encima, mira, le tocó la yeta, la desgracia y la vaca. Oh. Mira. Ante los obstáculos actúa con templo y sabiduría. Se ve que tiene problemas, sí. Vamos a Scorpio. Salud, pésimo, pero del amor, bárbaro. 41, 06 y 99, la vibra. Qué lindo. La vibración planetaria será ideal para resolver cuestiones familiares de antaño. Vieja darte. No, 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 no. Sagitarianos en la salud, bien. En el amor, pulgar para abajo, 72, 04 y 30. En el amor, conviene moderar la tendencia a idealizar al otro, ya que podrá sufrir desilusiones. Vamos acá, Pri. Vamos, por fin, el coro que es una mosca. Salud y amor, bien. 36, 62 y 86. Momento para afianzar lazos afectivos estables. Si estás solo, podrá conocer un romance que le cambie la life. Ahí está. La life. Acuario, la salud viene del amor, no. Lagi, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? 55, 16 y 51. El paso de la luna por sus signos en toda la sensibilidad de las emociones van a estar... Muy sensible. A flor de piel. Te faltan 18, Lagi. Te faltan 18. Sí, bueno, pero... Y cerramos con los piscis que vienen salud pésima y en el amor el fin de pésimo. Ah, no, salud bien, perdón, Maki. Salud bien. 32, 22 y 46. La influencia astral lo va a llevar a meditar sobre muchas cosas de su vida. Procure ver con humor todo. Todo. ¿Qué es como te mueve en la vida? Con humor. Señoras, señores, número de oro y platino. A ver. El número de oro y platino es que... 0, 3. Oro, platino, están con uno. Bueno, muy bien, este ha sido el trabajo del numerolo. Nos quedan ahora las efemenides. Recordemos que pasó una jornada...